Al menos 22 simpatizantes del Club Samalek fallecieron como consecuencia de los disturbios que se produjeron en el Cairo, Egipto, cuando los hinchas chocaron con la policía local en las inmediaciones del estadio Air Defense. Los denominados Caballeros Blancos del Samalek se enfrentaron con agentes policiales antes del comienzo del encuentro de la Liga Local contra el Club MP. Fuentes Médicas también reportaron que hay más de 30 heridos por los incidentes. En 2012, 74 people died following a match in Port Said between the teams of Al Ali and Al Masri. Al Masri fans stormed the pitch after a 3-1 victory for their team and attacked rival supporters. 21 people were sentenced to death for their part in the violence. Aplausos